¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción y gente, hoy traemos a El Tito de nuevo. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto por aquí o qué? Ya ves, pues gente, hoy traemos de nuevo otra colaboración, como ya sabéis, El Tito, un youtuber español que también hace reacciones a México. Sobre todo tendréis su canal en la descripción, ya hemos reaccionado a un tema, que seguramente, bueno, este lo subimos el mismo día, ¿vale? Entonces, yo lo subiré media hora más tarde y ahora mismo ya está subido en su canal, así que cuando acabéis de ver este vídeo, si queréis, pues os podéis pasar ahí. Hemos reaccionado también a Gerard Mx y hemos decidido como empezar una pequeña sección a ver cómo iba de reaccionando a cantantes ahí de México bastante populares, ¿vale? Así que hoy traemos un tema, ¿vale? Que es Gerard Mx con Opium G y Jai Romero y se llama Cállese, ¿vale? Bueno, nada, vamos, si quieres vamos a ello. Es importante que dejen un pedazo de like, que se suscriban y que nos pongan por los comentarios qué vídeos quieren que hagamos juntos, ¿no? Al final, ya que el primer vídeo que subimos juntos fue tan apoyado, que menos que nos digan, oye, pues podéis reaccionar a esto, podéis hacer lo otro, podemos incluso hacer algún retillo, algo así gustoso, ¿no? Para la gente. Y sobre todo, si queréis que sigamos reaccionando a música, pedirnos más canciones por aquí abajo y cantantes nuevos. Así que nada más. Pues let's go, vamos para allá, ¿no? Esto lea a los toros. Ole, ole. Ole, ole. Que ganitas, vamos a ver. Bueno, es que es como suena esto, ya verás. Vamos a preparar. Ya la base tiene buena pinta. Sí, 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 sí. Ahí está. ¡Qué trapeo! ¡Qué guapo! Sí, sí, sí. Creo que es... Hola. ¿Cómo estás? ¡Muy! No te sé, ya te vuelvo a dejar, no fue culpa de que él y tocar el pica pica Nadie se apunta, todas se juntan por el dinero No, no, es brutal, es brutal, eh Es una idea de olla Toma, videoclip de locos, eh Sí, sí, o sea, una locura, tanto el videoclip como el tema en sí O sea, ya te dije que, bueno, como hemos dicho en tu vídeo, ¿no? Que Gerard Mx tenía temas, yo lo conocía porque tenía temas de rap mucho más duro, ¿no? Sí, sí, sí Y aquí tenemos uno, bueno, es un tema de trap, ¿no? Sí, es un trap de Ogros Libas, me mola Sí, 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 y una pedaza de colaboración con estos dos cantantes que, madre mía, me parece una maldita locura No sé, vamos a seguir viendo y ya ve qué tal Qué bueno Con los buenos por ahí, tú, qué loco Este es un videoclip hasta para escucharlo en tu casa Sí, 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 no, 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 es brutal Es un temor cool Ya, Давайте, a ver ¿En serio está? ¿Va bien? Se va toa choro en artista o en delincuente juro que nunca he sabido fallar ¿Qué de joderme? Guñan Y fue entonces que yo me puse a cantar ahora la vida que siempre anhelado grabándome un disco me la puedo dar no tengo tanto ruido por la calle que hasta gente inventa que soy su enemigo Parece que traigo mucha mala suerte Salen más pendejos que quieren conmigo Pero yo no paro, todo lo consigo Y voy a seguir ganando hasta que siga Pipo Tengo mil motivos y un equipo recio ¿Y este es? Este es... A ver si no me pico Vale, este es Yeramie X, ¿verdad? Ah, este es Yeramie X, ¿no es el de las gafas? Este es... Ah, espérate, no, 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 perdón, claro, claro El de las gafas es Yeramie X Este tiene que ser... No sé, o... Es que no los conozco, la verdad Vale, vale Yo te digo, no sé, dejarlo por aquí abajo, gente Bueno, seguramente sabré Pipo Yo la verdad que es su primer tema al que reaccionó Así que no sé Vale, vale ¿Eso bien es? ¿Sí, no? Sí, eso bien Ahí está Es que Yeramie X, una voz que flipas, ¿eh? Sí, sí, sí Super trap total No te han ganado de bailar, tío O sea, el clima de fiesta ahora mismo El clima de fiesta, tío Y aquí conoces lo que se mueve por redes así que ya cállese Cállese Ya llegué, cálmense Aquí está llegada En mi sexo solo hay puro real Los demás, sálganse Ni aguanta la fiesta, se va a desmayar Tírale Spiderman De tanto gritar sin vos se va a quedar Discúlpame pa' no sabía que el trap lo inventaron pa' que tú pudieras gritar Yo pensaba que esta mierda era así Perdona que nunca supe de ti Nunca te me cruzaste por YouTube Yo aprendí de la puero No como tú Estoy on fire Súbele el volumen Ando con Nectro Y en mi siento Bayern Me coronaron Y yo ni me postule Tenga me fe mis queridos Apóstoles Que me deluces Si todo el tiempo lo ha aclarado, tío Sí, 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 lo ha dicho Es una completa idea, oye Voy a ser mejor que tú Hasta que un día se me acabe la voz Está bellísima Ya tengo todo a mi nao Como hay versos con el cross Tu flow en un tema cabrón Es un fucking sushi sin arroz ¡Niga lepe el baile! ¡Niga lepe el baile! En la cancha y con cine tarima son migas ¡Niga lepe el baile! Sí, 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 sí Con la clima Es que es lliva Es clima ¡Niga lepe el baile! ¡Niga lepe el baile! En la cancha y con cine tarima son migas ¡Niga lepe el baile! ¡Niga lepe el baile! Brutal, chicos Madre mía, tío Qué temazos acaban de sacar estos, eh Qué temazos acaban de sacar estos Bueno, pues gente Por aquí tenemos el pedazo de tema de Calle se de Jeremy Kishoklum G y Jai Romero No sé, una locura, bro O sea, ¿qué te ha parecido, tío? De verdad te agradezco que me hayas enseñado este vídeo Porque es brutal O sea, vaya trap duro Brutal, o sea, es que es Es la típica canción que Es que no te cansa, tío Sí, y aparte no te la esperas, ¿no? No, no, claro, es que encima tiene Tres voces que son brutales Exacto, quedan perfectos, sí, sí Quedan brutales, lo hacen de locos y nada Es lo que te digo, vamos, yo estaba bailando también Sí, sí, aquí a tope De ponerte aquí un cumbio bien loco Ya ves, ya ves Sí, 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 es lo que te digo, o sea, de estos De los canciones de México, como vimos ya En el primer vídeo de reacción de tu canal De Jeremy Kishoklum G O sea, en lo que destacan más Aparte del flow, ¿no? Es en el ritmo, ¿no? Y en, no sé, o sea Es como que coge muy bien la base, tío Lo clama muy bien Sí, 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 sí Exacto, sí, sí En este videoclip hemos visto, ya te digo Como muchos cambios de base Sí Y el beat perfecto en la base Quiero decir, todo muy, como muy clavado Y encima la combinación de estas tres voces Que para mí hacen un súper combo No, me parece espectacular, ¿eh? La combi completa, estos tres, o sea Sí, 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 lo curón, lo curón Sí, sí, te hacen el videazo Te hacen lo que es la canción Y el videoclip O sea, porque luego hay muchos que dices Joder, tal, rapean bien, cantan bien Pero no tienen esa puesta en escena Pero es que estos tíos Es como que, vamos, es que lo parten, tío Te aparecen en la pantalla y te es la hostia Muy top, muy top Así que ya sabéis, chavales Sobre todo espero que os haya gustado la reacción Ahora mismo ya estará subido El vídeo del Tito en su canal Así que podéis ir a verlo Y nada, gente Si es así y os ha gustado Dejar un pedazo de like, ya sabéis Para más temas así Y nada, aquí nos despedimos Suscribiros al canal Y nos vemos en la siguiente reacción Chau, chau Chau Chau